Buenos días amigos, aquí venimos ¿Qué onda? ¿Cómo estás? A ver el ojo ¿Tú ya traes los lentes? Ah, ya te los quitaste, bueno, menos mal Ya se quitó los lentes ¿Qué es esto, Moni? Ah, ¿cuál? Ah, eso es un quiseo que hice Es una sopa de lata De lata con panecillos de esos Ah, era nada ¿A poco tú has cocinado eso? Sí ¿Esto también? Es un arroz rojo Y este arroz ya se coció ¿Por qué traes guantes? Porque traigo guantes y todo Porque yo ya no puedo tocar nada No, sí, sí Sabrá Dios Sabrá Dios ¿Por qué te lo vas a traer? Sí, no, no, no Mira Lo que sí, ¿por qué traigo guantes? Mira Lo que sí, ¿por qué traigo guantes? Un poco, lo que veo no limpias, ¿verdad, Moni? No, 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 no limpias Ven nomás Ven nomás Ven nomás No, no, no Esto no es limpieza, mija Esto no es limpieza Definitivamente Moni, ¿esa ropa que está afuera qué? ¿A cuál? Esa ropa ¿Esa ropa? Sí ¿Por qué? Pues no debe estar ahí No, creo que no va a ser ahí Entonces, ¿por qué? Sácala No hay la bandería, no existe No, sácalo Te la voy a sacar yo ¿Sácala? Ok Me ayudan, por favor Sí Dile al muchacho Nos vamos a dejar afuera nomás Yo le voy a cocinar aquí, por favor No, no la van a Que la tiren, dices Pero tú Pero se va a sacar afuera, ¿no? ¿Por qué escupes ahí, Moni? Te vas a sacar afuera, ¿no? Pero ¿por qué escupes aquí? Porque quiero hablar contigo O sea, estoy hablando contigo Pero no seas cochina, mija No escupes aquí Hijo de la Ay, no Ahí, ahí que se queda Sí, llévala, llévala Pero no la tengas ahí, Mónica Entiende Ahí está, ahí la voy a dejar No, es que no limpias, Mónica Claro que limpias Te dije ayer, le mandé a decir a Tania contigo Límpiame todo eso No puedes terminar de limpiar No puedes terminar de limpiar Pero ya terminé ¿Ya terminaste? Ajá O sea, eso ya ha terminado Todo esto ya terminé de limpiar Todo esto, Moni Sí No, pues no A ver si limpia el baño Le tomo la siguiente Ay, ay, ay ¿Y esta agua, Moni? Pero con la agua no va ¿Y esta agua? ¿Y esta agua? ¿Y esta agua? Yo terminé de limpiar la Ay, ay, ay Moni, Moni, Moni statistos ¿Y esta agua? Bueno, yo estoy aquí